¡ROTISIMO! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo, con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal este ROYS, ha salido en SBC, piden una 82, así que bastante baratito, buenos números para ser plata por supuesto, flashback, 4 de skills, 4 de pierna mala, puede haber mucha gente, no, pero es que no entra en los equipos tal, para ser un plata está chetado y eso es lo bueno de esta promo, que son cartas de plata, que obviamente no son mejores, este ROYS no es mucho mejor que Morales que salió en diciembre, por supuesto, pero es un plata, ¿vale? Luego en el tema números, es que está bastante chetado para ser plata, aceleración 92, velocidad 85, muy bien, en tema tiro se lo vamos a tener que subir un poquito bajo para lo que ha sido ROYS en el FIFA, que ROYS en el FIFA desde, vamos, desde el FIFA 13, 14, completamente roto, ¿vale? Posición de ataque 83, finalización 82, potencia de tiro 84, tiro lejano 81, voleas 83, penaltis 74, que no es muy importante, pero se lo vamos a tener que subir. Si lo queréis poner de MCO, que me habéis estado preguntando, que estoy ahora mismo en directo en la plataforma morada, ¿cuál para delantero, cuál para MCO, cuál es mejor, este ROYS o Cherky que salió ayer? Para MCO yo veo mejor al Cherky, porque tiene 5 y 5, pero este ROYS, si os gusta, tiene visión 84, pase corto 83, también te puede servir de MCO, ¿vale? Y para aprovechar también ese buen tiro que tiene desde fuera y todo el rollo. Centros y precisión de falta 83, pase largo 80, digo, 80, 77 y efecto 86. Veremos qué tal los tiros de calidad, tiene rasgo, así que yo creo que se vendrá algún rotísimo. Luego en el tema regates, agilidad 85, equilibrio 82, no es lo mejor, se lo vamos a tener que subir. Anticipación, reacciones 84, muy bien para ser plata. Control de balón 84, muy bien también. Regates 83 con postura 82, veremos cómo se comporta. Y luego físicamente, resistencia 81, va ahí un poquito justito, quizás desde el minuto 80 o así tenga 30 de ritmo, lo tendremos que probar. Salto en la B, fuerza también en la B y agresividad en la B. Y lo mejor que tiene, tiro de calidad y tiro con el exterior. Le vamos a tener que meter un buen estilo de química, creo que de los plata que ha salido no es el mejor, por lo menos por números. Pero, oye, ROYS siempre ha sido un jugador muy FIFA, muy chetado en el FIFA y lo probaremos a ver qué tal. Y sobre todo con el rasgo de tiro de calidad, puede estar muy bien. Bien, estilo de química que le vamos a meter de primeras, he pensado en meterle un halcón por el tema de subirle finalización, tiro lejano y tal. Pero, después de estar mirándolo bien, el mejor estilo de química para este ROYS es rematador, ¿vale? Porque no le subimos tiro lejano, pero le subimos 15 en finalización. No le subimos tampoco el ritmo, pero es que mirad, agilidad 10 puntos, le subimos equilibrio, regates y tal. Yo creo que con esto se va a mover muy bien y con tan buena finalización. Para jugar dentro del área, no tanto para hacer rotísimos, pero para jugar más dentro del área y definir, puede que esté completamente roto. También me he hecho este Marcelín, pero no sé si hay mucho hype con él. En esta review también lo probaremos y os meteré algún clip, pero no va a estar en el título ROYS y Marcelín y tal, porque este como que no le importa mucho a la gente, pero también lo vamos a probar. Así que nada, dicho todo esto, vamos a darle caña. Vamos, primer rival, este se los ha hecho todos también, vamos a darle caña. Buah, ROYS con el 4, chavales. Pero da igual. ¡Pero da igual ROYS con el 4! ¡ROYS con el 4! Tiradita de cable, pero... No lo voy a decir todavía, no lo voy a decir. Vamos, otro rival más. Este tiene un equipo bueno, ¿eh? ¡ROTÍSIMO! ¿Qué es esto? Es literalmente el segundo tiro de calidad que hago. El primero ha sido la misma jugada, ha rebotado en un defensa y el segundo rotísimo. ¡ROTÍSIMO! Este tiene el plata, ¿eh? El plata alemán. Yo todavía no me lo he hecho, no me he hecho las squad battles. Es muy bueno de cara a puerta este ROYS, ¿eh, chicos? Muy bueno, ¿eh? ¡Uy, le han puesto el pelito y todo! ¡El pelito! ¡El pelito! ¡No! ¡El rotísimo! ¡Se venía un rotísimo a tiro de potencia! ¡No puede ser tan ratón! ¡No puede ser tan ratón! ¡No puede ser tan ratón! ¡Otra vez al palo, chicos! ¡Otra vez al palo! ¡Ahora sí te vas a ir! ¡Doble gol! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡A ver desde aquí! ¡No! ¡Otra vez al palo, tío! ¡Otra vez al palo! ¡Otra vez al palo! ¡Vamos! Digo yo, no voy a hacer tiro de calidad ni nada porque es que seguro que le voy a dar al palo. Entonces voy a definir a lo fácil, ¿sabes? ¡Pum! ¡Rotísimo! 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 ¡Vamos! ¡Se lo hemos devuelto! ¡Le devolvimos el rotísimo! ¡Vamos! Yo lo único que puedo hacer es preguntaros. Preguntaros si estáis nerviosos por lo de mañana. Y estabais nerviosos por ese rotísimo que casi marco. ¡Rotísimo! ¡Pero quién es Reinet! ¿Quién es Reinet? ¡Vale! ¡Esa no la para, Reinet! ¡Esa no la para, Reinet! ¡Al revés! Contándoos esto estoy perdiendo. ¡Rotísimo! ¡Otra vez al larguero, tío! ¡Otra vez al larguero, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rotísimo! ¡Yo estoy nervioso por el rotísimo de hoy! ¡Vamos! Estoy rotísimo por el... Estoy nervioso por el rotísimo de hoy. Ya no sé ni hablar, tío. Ya no sé ni hablar. Bueno, mi gente. Opinión final. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena? ¿Está rotísimo, sí o no? Es una máquina este Royce. Muy, muy bueno. Cuatro de skills. Cuatro de pierna mala. Clave. 12 partidos. Que no han sido 12 partidos. Ya sabéis que la gente tira del cable y todo el rollo. 11 goles. Dos asistencias. Tiene un tiro de absolutos locos. Pero lo que sí que me da rabia, tío. Es que le he dado muchísimo al palo, tío. Muchísimo. Muchísimo. Demasiado, eh. Yo creo que ha sido posiblemente el jugador con el... El que más veces al palo le he dado. Ha sido una locura. Muy rápido. Se mueve muy bien. El tema del estilo de química que le hemos metido a la hora de finalizar. Y a la hora de moverse. Le ha hecho bastante bien. No necesita más ritmo, la verdad. Lo único que sí. Que a la hora de moverse y tal. Yo creo que el estilo de química le hace muy bien. Y se mueve de locos. Físicamente es un desastre. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. En el momento en el que un defensa os roce. Estáis donetes, ¿vale? En eso sí tenerlo en cuenta. Pero luego, por lo demás. Pasa bien. O sea, devuelve bien las paredes. Tampoco lo he probado como creador de juego. Pero sí como a la hora de devolver las paredes y tal. Los pases ahí muy bien. Se mueve de locos. Tira muy bien. Velocidad muy top. Por lo poquito que piden, chicos. Hay que hacerlo. Y es que además tiene un link muy bueno con este Reinier. Y lo vais a poder meter en un montón de equipos. Así que la verdad me parece muy top este Royce. Y luego, el Marcelin este. Decente. No es una locura, ¿vale? Pero decente. No me ha parecido un poquito troncacu a la hora de girarse y tal. Pero para ser central de plata no está mal. Sinceramente creo que el este, el central alemán, el que tiene 95 de ritmo, va a ir mejor. Pero oye, no está mal. Y por lo poquito que piden, hacéroslo. Porque además da buenos links de química y tal. Pero bueno, este Royce, desde luego, que sí que merece la pena. Y para ser plata, como siempre os digo, está rotísimo. Pues nada mi gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Que os haya servido de ayuda. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros para uniros a la familia más rotísima de todo YouTube. Os dejo por aquí unos cuantos vídeos que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana o seguramente dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.